Esta mañana estuve hablando con otros medios también con respecto a la situación de la epidemia o de la pandemia tanto a nivel mundial, continental, argentina y por supuesto Jujuy. Creo que tenemos honestamente que mirar lo que está pasando en provincias muy cercanas, como está pasando con Salta, Tucumán y Córdoba, donde sabemos perfectamente que hay un flujo importante de gente que está llegando a la provincia de esos lugares y que la situación epidemiológica de esa provincia no es de la mejor. Estamos hablando de Salta que venía con casi 250 casos por día, 200, Tucumán con 500, 800, Córdoba también un número no menor y sabemos perfectamente que la circulación de Omicron en Córdoba también hay casos en Tucumán, en eventos sobre todo reuniones sociales ha habido brotes importantes de Omicron, así que bueno, siempre lo decimos en las notas que Jujuy no es una isla, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cautos con respecto a la situación epidemiológica, que sabemos muy bien y coincido con el ministro que hay un aumento socialino de casos porque veníamos con 15, 14, 8 y de pronto empezó la semana pasada, comenzó a dispararse y realmente los números están en superior a 50 casos por día con fallecimientos, así que me parece que la población que nos está escuchando en este momento tiene que ser cauta, responsable y sobre todo es que está promoviendo muchísimo la vacunación, así que hay lugares, por ejemplo, sanatorios como el que está en la calle Belgrano que estuvo vacunando y instaló un gazebo y vacunó con Pfizer a demanda, entonces me parece que la oferta es importante y que bueno, tenemos que acompañar la vacuna con una conducta responsable, eso es lo mejor que podemos hacer para evitar una situación, digamos, que nos puede complicar.